Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado Dejo solita a mi madre y la logra abandonado Y no sé cómo avisarle si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño alcanzo a ver sus errores Él secuestra del dinero sufriendo mil insabores Ella se pasó el invierno añorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño al olvido El cuaco cambia de baño y la bucla de marido Y algunos del otro lado se andan pasando de vivo ¡A ver todos! ¡Fuelten sus aplausos! ¡Aplausos! Si los avientan por pegar la vuelta inmediatamente Abandonan a sus viajes confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les crece la frente Por eso quiero escribirle a mi padre una partita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño al olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos del otro lado se andan pasando de vivo ¡A la mujer y al caballo! ¡A la mujer y al caballo les hace de la amistad! Le rey de la camada